Tú mencionabas la parte de la filosofía, pero yo soy convencido de que la filosofía sin resultados es una filosofía barata, es basura, al final mucha gente puede hablar y decir muchas cosas, pero los resultados son los que evidencian el tipo de persona y de ser humano que está haciendo. Hay una frase que la vi en una empresa transnacional importante en una visita de hace años, HP. En esta empresa era una nave industrial muy grande y en una barda que correspondía en una de las empresas que trabajaba anteriormente como empleado, que ahí inicié, una empresa transnacional, un banco importante en México, era una frase que me impactó. Hoy es la filosofía de vida y eso es lo que me apasiona para todos los días salir a trabajar. Esta frase en la pared pintada decía no permitas que llegue a tu vida una persona y se retire sin ser mejor persona. Esta frase es con la que me levanto todos los días y cada vez que alguien se acerca a mí, cada vez que yo tengo interacción y tengo la oportunidad de platicar una charla muy sencilla, busco que sea esta esencia de mí lo que ponga en esa persona. Y te lo pongo bien simple, mira, es un examen de conciencia. Desde un limpia parabrisas. Sí, claro. La señora que hace el aseo en el centro de estudios que es un amor, Toñita. Todas las personas con las que tengo oportunidad de interactuar y llevar esta filosofía que yo he aprendido a lo largo del tiempo y del camino y que he tenido coach, también entrenadores, mentores, que me han enseñado un montón de cosas. De nada nos serviría si no lo ponemos al servicio de la sociedad, de la gente, de las personas. Hoy las empresas que dirijo y la empresa que dirijo actualmente, particularmente en el centro de estudios, en tricología, hoy estamos creando algo desde esta esencia. Al yo dirigirla he buscado desde el principio que creamos este proyecto aportar algo grande para la sociedad y para México. Porque este centro de estudios hoy tiene una certificación y una bala ante las autoridades escolares mexicanas, que es la Secretaría de Educación Pública, que no hay en México y no hay en Latinoamérica. Y eso es de orgullo para los mexicanos.